De pie y con la cruz a cuestas podemos encontrar la imagen de Jesús Nazareno, una de las más antiguas entre las que procesionan durante el Viernes Santo y cuya elaboración data de finales del siglo XVI. Lorenzo Rodríguez fue el nombre de su escultor, un judío públicamente convertido al catolicismo para evitar el rigor de la Inquisición, pero que en lo privado mantenía sus prácticas religiosas. El taller de este hombre se encontraba a un costado del actual Templo de San Pedro y ahí empezó a trabajar la figura del Nazareno, con algunos detalles muy específicos. En la espalda tiene una de las heridas que se dice que fueron de las heridas más dolorosas de nuestro Señor, que es precisamente la herida que tiene entre la espalda y el brazo por cargar la cruz. Plasmar sus heridas requería pintura y era una mujer la encargada de limpiar las manchas que cayeran de la imagen. Una vez seca la figura, ella notó algo extraño. La pintura roja, como si fuera sangre, aún escurría del Nazareno. Así que sospechando de algo sobrenatural, dio aviso a la Inquisición. La Inquisición interrogó a su escultor, ¿verdad? Y él decía pues que en su desesperación que tenía precisamente en su conflicto de fe y todo, él durante las noches tomaba mucho alcohol. Y que al tomar, pues se enojaba con Cristo y lo golpeaba con un látigo. Y entonces, pues esa es la historia de que al golpearlo con el látigo, la imagen sangraba. Este prodigio convirtió a la imagen en objeto de un fervor que perdura hasta nuestros días. Y eso es algo que la gente siempre, desde entonces, se viene con esa tradición de devoción a sus llagas. Cuando lo cambian cada año, dejan que la gente adore sus llagas de la espalda, mientras lo están cambiando. Cantan, hacen oración y adoran sus llagas. Por decisión del santo oficio, la imagen fue entonces trasladada al Templo de San Pedro. Pero no termina ahí la historia del nazareno, cuya mudanza fue solo el comienzo de la veneración que le profesarían los poblanos y de otros prodigios que de su figura se desprenderían. Con imágenes de Roberto Reyes, Luis Alberto Carcaño y Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda.